Se le nota en la voz, por dentro es de colores Y le sobra el valor que le falta a mis noches Y se juega la vida, siempre en causas perdidas Ojalá me la encuentre ya entre tantas flores Ojalá que empezara de cero y poderle decir que he pasado la vida Sin saber que la espero, no, y que me pida Mamá, 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 dame más y que me pida Si te vas, me quedo en esta calle sin salida Sin salida Que este bar está cansado ya de despedidas De despedidas